... Comenzamos entonces ahora a vivir un nuevo campeonato, en este caso el campeonato Senior. Van a participar el Vox 134 presentado por Cabaña Rancho Grande del Fideicomiso Agropecuario Peirano, golead por Karin Jaharley, 1.064, 42.5 la circunferencia escrotal y el Vox 139 presentado por Cabaña Marcaojo de Estancia La Pelada, un Marcaojo 72.13 que por detrás tiene Expot, 1.146 kilos, 45 de circunferencia escrotal y empezamos a ver entonces ahora la definición del campeonato Senior y ya nos vamos acercando y vamos conformando la fila final para la definición del gran campeón Brafford de la Expo Bra 20-22. Una mirada más a los dos ejemplares, La Pelada y Rancho Grande en esta definición, vamos a ver por qué se decide, ahí le pidió la cucarda y Estancia La Pelada, Cabaña Marcaojo, entonces pasa a formar parte en la fila final. El Vox 137 entonces está llamado ahora para entrar a completar la fila, lo presenta Don Nicasio Ibapio, experto por Magno, en este ejemplar de 42 de circunferencia escrotal y 1.000 kilos de peso. El reservado se lo va a llevar entonces el Vox 134, Cabaña Rancho Grande, se queda entonces con el reservado campeón Senior. Y la Cabaña Juramento con el Vox 132 va a hacer su ingreso entonces, un hijo de experto, 39 de circunferencia, 1.026 es lo que pesa, va a completar la fila y vamos a tener entonces al tercer mejor Senior de esta Expo Bra y el 137 entonces se queda con el tercer mejor Senior de la exposición. L L CC por Antarctica Films Argentina